Implementando un estricto protocolo de bioseguridad para garantizar la preservación de la salud de los trabajadores y de los habitantes de la ciudad de Turbo, el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías y la Gobernación de Antioquia, entregan al servicio de la comunidad el Malecón de Turbo, una importante obra urbanística de 845 metros lineales a lo largo del Mar Caribe que se vuelve una nueva centralidad para el turismo y para las actividades comerciales de esta importante región del país. 845 metros lineales, 4.750 millones de pesos invertidos con los recursos de la venta de Isagen para beneficio del Golfo de Urabá, para beneficio de la ciudad de Turbo y para beneficio de todos los colombianos.